El programa que busca alentar a emprendedores a exponer sus proyectos frente a algunos de los empresarios más importantes de México, Shark Tank México, negociando con tiburones, anunció que tendrá una cuarta temporada en la que estará como invitado Emanuel. El cantante mexicano cuenta con millones de ventas de sus 19 discos y numerosos premios y reconocimientos, además ha logrado dejar una huella profunda en la historia de la música de habla hispana a lo largo de sus 40 años. De trayectoria musical, Emanuel se pone navideño y lanza disco lo que poco conocen sobre Emanuel es que, además de ser una gran figura en la escena musical, es un activista defensor del medio ambiente y un empresario que, a lo largo de su vida, ha invertido en una variedad de negocios, por lo que ahora participará en algunos episodios, indicó. Un comunicado. Además, el inversionista Arturo Elias Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, director de Fundación. Telmex Telcel y director de 1TV, regresará de fijo en el panel, ya que en la tercera temporada solo estuvo como invitado. En esta cuarta temporada, integrada por 20 episodios, estarán todos los tiburones de la temporada previa, la accionista principal y directora de Financiera Sustentable, Patricia Armendariz Guerra, el CEO y presidente del Consejo de Value Grupo Financiero, Carlos Bremer, y el director general y presidente del Consejo de Directores de Genoma Lab, Rodrigo Herrera Aspra. Junto a Emanuel Alternará Silla Luis Harvey, quien cuenta con más de 26 años de experiencia en capital privado y banca de inversión, y Marcus Dantus, líder de Startup México, y reconocido emprendedor e inversionista con más de 20 años creando, manejando, financiando y fungiendo como mentor en Startups, en México y Estados Unidos. Aunque Sony Pictures Television anunció el regreso e incluso ya comenzaron las grabaciones del reality bajo su producción y la declaró video en la capital del país. Todavía no se anuncia la fecha de estreno, se indicó que se mantendrá los días viernes en horario estelar por Canal Sony, continuaremos incentivando a través de este programa el emprendimiento en México, ofreciendo una ventana para las buenas ideas, el talento humano, y la creatividad, indicó el VP Senior de Distribución y Networks de Sony Pictures Television en México, Ramón García. Por su parte, el director general de Claro Video, por cuya plataforma se estrenará días después de que se transmita por el canal Sony, Alberto Islas, aseguró que esta será una nueva oportunidad de ver emocionantes proyectos, sin duda, es una de las producciones más esperadas por los usuarios, con la oportunidad, además de revivir las temporadas pasadas las veces. Que lo deseen, auguramos un gran éxito y estamos seguros de que nuevos emprendedores consolidarán sus sueños de la mano. De los sharks, añadió. Celebridades Joaquín Cosío incursiona en el cine de terror con Belzebú Gossip Shark Tank temporada 2. Celebridades así es como Miguel Bosé responde a los rumores sobre su salud.